5 y 45 de la mañana voy a california porque el honda johnny 6 está compitiendo para hacer auto del mundo aunque el evento no es hasta dos meses ahora pero yo voy a hacerlo ahora porque necesitan mi opinión de ese carro que yo no lo manejado para allá voy el auto de norteamérica fue el kia eb6 la camioneta de ford la eléctrica lady y el acura integra son los que ganaron norteamérica ahora esto es para el jurado mundial lo de la johnny 6 el compite por ser el carro del mundo y ustedes saben de la seguridad de los aviones verdad por aquí yo estaba mirando lo que le quitan a la gente una ametralladora de juguetes granadas la gente estaba con taladro le quitan de todo a la gente en seguridad yo no sé exactamente que voy a poder publicar el auto porque el evento que se va a hacer dentro de dos meses uno de los privilegios de pertenecer al jurado mundial es que te dan la oportunidad de venir así mira a las oficinas aquí mundiales de honda en eeuu este es el nuevo honda ionic 6 que voy a tener la oportunidad de mostrárselo no estoy seguro que me dejan hablar desde las experiencias de manejo que voy a tener porque voy a tener buenas experiencias de manejo con él pero esto no sale al mercado todavía en eeuu entonces no no se puede hablar de la experiencia de manejo si se lo voy a mostrar completo yo estuve aquí ya hace como antes de la pandemia este edificio está prácticamente vacío ahora porque los empleados están trabajando desde la casa lo mismo que pasó con con toyota como el cliente mucho embargo información embargo de rango embargo de varias cosas pero voy a manejarlo y hasta abrir el embargo hasta abril imagínense así que bueno voy a tener la oportunidad de probarlo mucho y les digo una cosa visualmente a mí me gusta mucho porque mirándolo bien guau este es el hyundai ioniq 6 este carro no va a estar a la venta en eeuu hasta abril lo que significa que a pesar de que ustedes lo han visto en europa en europa está con otras especificaciones diferentes por la batería por varias cosas entonces no es el mismo auto porque a veces me dicen al ese auto que tiene embargo no te dejan hacerlo pero yo lo vi en europa no es el mismo carro es el mismo carro pero con especificaciones diferentes para este mercado y para otro mercado este ahora mismo es un prototipo pero bien 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 prototipo porque lo están usando los ingenieros para evaluarlo para rodar en eeuu lo están usando para fotografía por ejemplo para varias cosas y como yo tengo que votar por el jurado me dejaron manejarlo no puedo hablar de las impresiones de manejo mía todavía eso igual hasta abril pero por lo menos se los voy a enseñar lo voy a manejar para que vean un poquito por dentro del carro y hasta ahí nada más es lo que me permitieron hacer estoy aquí estas son las oficinas mundiales de ángel en un parqueo este es como el quinto o el sexto piso de un parqueo que está lleno de todos los hondes que se pueden imaginar de genesis hay un piso que pase eran todos prototipos disfrazados lo que le llaman mulas no nos saque la cámara de nada porque me dieron permiso de entrar aquí es un lugar súper privado y no iba a ser eso pero bueno estoy aquí metido y les quiero enseñar este carro porque este carro es diferente al 5 a pesar de que comparten la misma plataforma que se llama e g mp y gmp pues son diferentes la plataforma incluso ha sido tu unidad diferente son plataformas hechas específicamente para carros eléctricos que aguantan motores adelante y atrás all-wheel drive y tracción solamente en la parte de atrás ya vamos a darle la vuelta al auto para que vean que está lleno de píxeles por todas partes fíjense este frente si se mira las luces estas luces están llenas de píxeles por donde quiera píxeles verdad dice ionic abajo y arriba los focos les que tenemos donde quiera que tú mires no dice que son 700 yo he preguntado para qué son de una forma que tiene yo de diseño aquí tenemos más esto es una cámara y estos son persianas que abren y cierran porque este auto a pesar de que no tenemos motores que enfriar si hay que entrar para el sistema de aire acondicionado y para otras cosas y cuando no se necesita se cierra para que la aerodinámica del auto sea perfecta porque ha sido trabajado de una manera increíble cada punta cada pico entradas de aire salidas ha sido pensada en el aire toda la parte de abajo plana por supuesto y las curvas que tiene porque como es hermano simbólicamente de la ionic 5 pero no tiene nada que ver con la ionic 5 este es un carro especial sobre todo cuando lo miremos por el lado ustedes ya verán si tuviéramos acá un carro normal convencional de gasolina pues aquí tendríamos el motor sin embargo lo que tenemos aquí es este pequeño compartimiento que está sería siendo la tapa la parte de arriba y esta es la versión el wheel drive esta es la que tiene dos motores delante y atrás entonces aquí tenemos 335 caballos de fuerza 446 libras de torque acá tenemos ruedas de 20 pulgadas porque éste tiene mucho menos rango que el que tiene un solo motor no le puedo decir el rango porque eso sí información que está bajo embargo y este va de 0 a 60 más o menos estos no son números oficiales tampoco en 5 segundos y pico el otro motor que es el que tiene el rango muy superior a este carro solamente con un motor en la parte de atrás ese tiene 225 caballos de fuerza 260 libras de torsión ahí tenemos ruedas de 18 pulgadas este tiene ruedas de 20 pulgadas porque es el que te da más rango pero te quita un poco de fuerza hay que poner eso en una balanza bueno les voy a enseñar lo que me pasó porque estoy tratando de mover el carro y no puedo y ahora les voy a enseñar por qué pero primero les voy a enseñar un poquito este lateral porque aquí es donde este carro tú te das cuenta que ya no es el SUV o el crossover que es el Ioniq 5 este carro la aerodinámica en la parte de enfrente es perfecta miren la altura que tiene pero de aquí hacia atrás da ese bajón grande que todo el mundo me dice parece un Porsche le hicieron algo en lateral porque es un carro redondo curvo todo pensado en la eficiencia en el aire en el viento para que su desempeño sea de lo mejor aquí tenemos más píxeles estas son las señales de doblar estas son las ruedas de 20 pulgadas estas como son pirelli si fuera el auto solamente de tracción trasera fuera de las ruedas de 18 pulgadas igual para entrar tenemos la llave normal tenemos la llave que parece una tarjeta de crédito y tenemos también la aplicación son tres maneras de entrar al auto que tenemos pilares negro muy lindo diseño captador de luz dígame si este lateral no es bonito y es larguísimo este no es un carro pequeño sedanes ustedes saben que yo digo siempre los sedanes se van del mercado se van del mercado se van del mercado este no se ha ido del mercado este lo convirtieron en un sedán porque hay creo que son tres o cuatro millones a la venta al año todavía de sedán en eeuu entonces ese mercado están tratando de capitalizarlo no se han ido totalmente del precisamente por eso ahora les voy a enseñar bueno aquí también tenemos en la parte de adentro porque hay que meter la llave por ahí se mete una llave para abrir en caso que esta llave no funcione estas llaves son lo más interesante que hay porque aquí ya me acercamos un poco esta llave así es la llave verdad mírenla es el logo de Hyundai ahí está la llave se lo voy a enseñar bien para que lo puedan ver bien miren aquí no sé si tengo foco foco ahí o no bueno esta es la llave ok así si lo pones así es el logo de Hyundai que les parece este aparato bueno acá es donde lo podemos a cargar verdad este aparato es un adaptador donde tú si lo pones el carro automáticamente usa esa batería para darte aquí un conector esto se abre así hacia hacia la parte de abajo y tú lo abres ahí tiene un conector aquí puedes conectar no sé un secador de pelo un refrigerador lo que te dé la gana porque tiene un plug que usa la batería del carro para hacer lo que tú quieras como si fuera un generador pero está haciendo uso de la batería del carro me parece interesante pero lo que me pasó a mí que lo puse aquí ahora no hay manera ni con la llave ni de ninguna manera que quiera salir ni apretando los botones ni nada y si no sale el carro no arranca ahora yo voy a pedir ayuda que me vengan a rescatar porque llevo rato tratando de cifrar cómo sacar esto y no hay manera que lo saque porque todos los botones acá los botones adentro los botones de la llave nada me hace que esto salga estoy seguro que es un botoncito algo muy simple pero yo no le ha dado pie con bola estoy perdido con este aparato no lo puedo sacar no lo puedo sacar bueno acabo de pedir ayuda para quitar ese adaptador trataron de decirme por teléfono que cerrar todo el auto que la que hará que pusiera la llave dice todo eso y tampoco se quitó ellos vienen para acá ahora van a venir caminando a rescatarme porque no me puedo ir pero quiero que vean el espacio gigantesco que tenemos aquí en la parte de atrás tenemos bolsas que son de mallitas dos salidas de acondicionado conectores de usb un compartimiento en la parte de abajo miren las terminaciones de la puerta tenemos donde poner una cosa arriba otra más abajo lugares donde poner copas quiero ver si hay una entrada aquí quiero ver si estos asientos se acuestan ahora lo voy a ver por la parte de atrás terminaciones muy bonita mismo material que tenemos adelante lo tenemos atrás esto es un carro de lujo ok esto no es un carrito esto es un carro de lujo con una terminación y un control de calidad supremo si vas como pasajero sentado igual asiento súper cómodo mucho espacio en la cabeza mucho espacio en todas partes me encanta esto que se me enseñe ya que es este diseño de ala que tiene aquí me parece fabuloso yo tengo acá bueno el carro está abierto voy a tratar otra vez de quitar ese aparato ahí que no se quita miren el volante plano en la parte de abajo diseño bonito me hubiera gustado ver las costuras de otro color que no la tenemos acá muy muy bueno eso no sale aquí en general ahora no guay esto no es un hatchback aunque pareciera como tú lo miras y de momento porque por este look es esta aleta que tiene acá que parece un porsche la verdad que si más este esto que tenemos aquí abajo todo esto para sacar aire para aplastar para lo que sea pero cuando tú abres acá que se abre también el botón que tiene un piso miren es un maletero normal aquí no hay doble nada esto maletero normal vamos a cerrarlo otra vez para hablar un poquito de este diseño que me parece fabuloso aquí en la parte de arriba tenemos píxeles esto se ve lindísimo porque esto es una sola bajada que le queda espectacular le queda fabuloso todas las luces de atrás también son píxeles el logo de hyundai pero miren qué diseño más bonito que aerodinámica más espectacularmente bella tenemos aquí en la parte de atrás en este carro me acabo de sentar en el nuevo hyundai ionic 6 ustedes saben que le comenté tenemos muchos embargos y me imagino que aquí solamente nos sentamos y nos vamos verdad como todo carro eléctrico sentado sobre la misma plataforma del ionic 5 con algunas modificaciones esos son algunos de los que llamo yo privilegios de pertenecer al jurado mundial que tenemos acceso a este tipo de vehículos mucho antes que salgan al mercado subimos la ventana place para probarlo para manejarlo porque tenemos que votar y para votar en el jurado una de las cláusulas que hay que marcar es que lo manejaste o no lo manejaste bueno pues yo lo estoy manejando pero como digo yo medio amordazado porque no se puede decir muchas cosas del auto hasta abril imagínense que estamos en enero aquí hay un diseño bastante limpio solamente le voy a hablar de lo que veo visualmente para no romper el embargo no le voy a comentar nada del rango aunque le puedo decir desde ahora que estamos a la altura de un lucy nos llevamos a un tesla por el medio y ya es para que se puedan imaginar el rango tengo un botón acá para los modos de manejo que tengo sport eco y normal yo lo voy a poner en el modo sport es la única forma de yo manejar un auto cuando hay modo sport usb regulares no usb-c desde aquí lo estoy viendo un auto como este tan moderno super eléctrico y tengo usb regulares ahí me imagino que debe haberse por algún lugar también hay dos cejas en la parte de adentro perfecto la pantalla central es este tablero grande que está dividido en la mitad me gusta mucho como se ve ahora me dio calor acá tenemos la opción de tener un motor o tener dos motores este que estamos manejando en este momento es el old wheel drive con dos motores pero básico no está full full en lujo eso nos dijeron que es un modelo básico porque hay dos tipos de tamaños de ruedas varias cosas que no tenemos acá tablero muy limpio me gusta el diseño que tenemos sentado de píxeles tenemos 700 píxeles cuatro aquí en el volante que cuando tú activas está para hablar ellos cambian de color si yo activo aquí ve ahí mismo cambiaron de color quiere decir que el carro me está escuchando hacen muchas más cosas diferentes esa es una de ellas de lo que pude ver en la hoja que nos acaban de entregar a nosotros en este momento estamos siguiendo una ruta que es de casi una hora para ver el desempeño más que nada del auto y ya les contaré después cuando se pueda de momento creo que vean el diseño interior que tenemos en toda esta pizarra por ejemplo en este interior en cada esquina veo dos salas que salen hacia afuera que no me recuerdan ningún auto yo no había visto eso en ninguna parte me parece que está súper linda súper bonita y en el medio el material es bueno no es material malo por ninguna parte o sea eso me gusta bastante lo que han hecho con el diseño yo no lo veo como un sedán porque pareciera un hatchback pero no es un hatchback porque cuando hablas el maletero es un maletero normal entonces trabajaron esto de una manera fabulosa cuando lo vean por afuera que se me enseñe le hablaré un poquito del diseño porque tengo entendido que todo lo que hicieron acá es para que fuera tan aerodinámico que el aire no choque con nada y ya verán tiene doble ala en la parte de atrás esto va a ser una pantalla para cuando no tengamos espejos porque este auto una de las cosas que hace gala es de una gran coeficiente aerodinámico y los espejos es una de las partes de los autos que más afectan esa aerodinámica claro hablando del espejo mira qué grande el espejo gigantesco me sorprendió que el diseño como que no va con el carro pero si lo he visto pero te iba a decir eso no sé cuándo van a permitir que eso sea legal en eeuu yo lo he visto también en varios autos en los autos y hoy todo no lo he visto nunca funcional pero pero claro sabe yo cuando lo van a permitir acá yo estoy manejando el auto en esta carretera vamos a una velocidad bueno 60 millas por hora igual no le puedo decir lo que siento pero es una sensación bonita te siento bien yo digo siempre mire cuando hay un embargo miren mi cara si yo pongo la boca y como la pongo no es irregular estos dos lugares para poner copa y veo que tenemos un cargador inalámbrico mucho espacio en la parte de abajo si paso la mano y tocó todos los materiales me gusta cómo se sientan los materiales ellos como compañía lo saben el diseño salvó la vida de lo que es que hay donde desde que llegaron a eeuu que entraron de una manera y como están ahora están al pie del mercado porque cuando yo me siento en un toyota o en un honda o en un volkswagen que acabo de tener uno en mi casa el taos nada que ver con el diseño el diseño sigue siendo plano como era hace muchos años esta gente son innovadores 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 para poner la marcha y todo se le da vuelta a esta palanca que tengo aquí paletas detrás del volante cuando veo las paletas tras el volante pienso que es para lo que era antes pero ahora no ahora es para regenerar la batería según tú vas manejando con ella estoy hablando de los materiales y de lo que veo ahora me dan ahora me dio mucho frío como se baja esto todo el control de radio va con botones aquí abajo es táctil cuando es táctil y tú te sientes en el carro por primera vez te siente perdido como me sentí yo ahora tienes que mirar y fijarte para saber hacer las cosas pero cuando yo maneje por ejemplo el sonata le dije bueno si voy a sacar las manos del volante yo prefiero hacerlo en un sonata y no un tesla porque en el sonata lleva 70 millas por hora en curvas y no se salía me daba miedo porque siempre hay que tener precaución esto digo yo que está en su infancia todavía pero bueno acá está súper equipado con todos estos controles de seguridad y todo lo demás bonito que tienen el volante solamente está para central que también es muy parecida al diseño que tienen los carros de kia eléctrico el update de este carro para todo lo que es el software pasa por el aire cuando estás durmiendo en tu casa te levanta el carro puede tener cosas nuevas que no tenía antes es capaz de cargar súper rápido según nos comentaron esta mañana de lo más rápido que hay en el mercado creo que 18 minutos carga la batería un cargador rápido pero vamos a repetir una cosa importante el rango nunca lo que dicen pero me gusta mucho el diseño por ejemplo en las puertas tú tienes un diseño totalmente diferente esto pareciera una gran bocina es la bocina solamente en la parte de adelante sin embargo mantuvieron ese cobertor para poner cosas arriba para poner cosas abajo acá la pantalla en la primera en el home page siempre puedes ver el rango de la batería por donde va la batería está cargada vamos a hacer un viaje de una hora y vuelta o sea que me imagino que se va a quedar más o menos por la mitad al final de este recorrido píxeles por donde quiera incluso mira aquí donde cargas el teléfono en la parte de abajo acá en el volante en las puertas 700 píxeles tiene este carro no sé cuál será la idea de eso y sé que hay un sistema de iluminación que incluso hay varios colores puedes poner un color aquí arriba y otro en la parte de abajo esto con este sol imposible que lo veamos pero todo se controla de acá de la pantalla la segunda generación de lo que llaman la llave digital que la puedes poner en tu cartera para que se facilite prestarla o hacer algo con ella 12 pulgadas y media en esta pantalla central tiene muy buena visibilidad a pesar de que está entrando el sol por aquí arriba todos los controles para la ventana lo tenemos acá calefacción para para el volante calefacción y enfriamiento para los asientos viene súper equipada tampoco le puedo hablar mucho del precio pero por ejemplo en la ionic 5 estábamos hablando de 40 41 yo no creo que esto se vaya muy arriba de eso tampoco porque entonces no estarían no estarían compitiendo mucho no bueno conexión a porque al play con acción instantánea me sorprendió me sorprendió conexión a porque al play con acción para android auto igual que el borde de las alas esa también creo que pudiera ser como iluminado en la parte de arriba porque le veo como yo creo que es el sol como te da porque esto es del mismo color que bueno pues me gustó mucho el diseño de la llave porque siempre te sientas un auto que vale 100 mil dólares con la llave del mismo auto que usa la compañía en el auto que vale 20 mil dólares y eso me parece que es falta de detalle me gustó la llave él es juan carlos de miel ya ustedes creo que lo han visto en algún momento lo han visto conmigo en un vídeo creo que el año pasado cuando hice también el auto del mundo aquí vinimos a manejar exacto exacto bueno pues yo lo voy a acelerar a ver qué pasa no tengo policía no pero mira 2 bueno pues ya no voy a no voy a arriesgarme pero la acelerada de este carro ustedes pueden ver los números en la cámara atrás y hacen un poquito de zoom bueno te interrumpo tú que eres europeo porque este auto está rodando allá hace meses y aquí nos dicen que hay embargo que no podemos decir nadie y tú busca información está todo todo porque hay hay capacidades de producción primero se lanzó en corea ahora nos confirman que está a la venta en uk pero porque no nos dejan decir las cosas y ya están dichas bueno como tú bien sabes va a haber una presentación para el resto de periodistas hoy hoy somos doblemente afortunados somos periodistas pero además somos un grupo reducido de periodistas que somos nos unen ser jueces del world car a world pero no son de uso público aquí porque si tú vas al internet está todo bueno manejando el auto como no se puede decir mucho más aquí lo voy a parar esta parte del vídeo y le voy a enseñar el auto completo por fuera por supuesto porque yo creo que el diseño es único me gustó mucho lo que vi pero tela no va a ser muy libre mercado por mucho tiempo ya le quedan ya meses miren este lateral acá en la parte de allá aquí así para que vean la entrada esa que hay ahí que le queda fabuloso el diseño tenemos esto que pareciera un spoiler la luz de reversa está solamente en la parte de abajo con píxeles en la parte de arriba son píxeles rojos pero son ya más bien un reflector esto sí hay dos líneas completas de aquí hasta ya que le da la vuelta entera el carro haciendo que este diseño sea muy muy lindo y único cuando tú ves este carro por la parte de atrás no te vas a confundir absolutamente con nada esta es otra línea aquí que tenemos arriba leer miren el diseño yo digo como digo yo así se la comieron con este carro la verdad que se hicieron un trabajo tan fenomenal tan espectacular que a mí me encanta yo yo creo que cuando yo tenga la oportunidad de hablarle de la experiencia de manejo será después de abril como se puede hacer ahora igual les dije ya estoy agradecido que me han permitido estar aquí pero en lo que es diseño en lo que son materiales en el trabajo que pusieron aquí está fabuloso el carro así que bueno después de abril que sea el evento oficial donde vienen todos los periodistas a probarlo ya yo haré la parte donde yo hablo de cómo se siente a manejarlo y eso no se puede decir todavía hablaré del rango oficialmente que eso tampoco se puede decir todavía y otras cosas que ya veremos ya van en la versión final porque se acuerden que esto sigue siendo un prototipo de este carro al bar que esté en la próxima gracias a todas las personas que me han seguido apoyando siempre con mi proyecto de haití y nos vemos la próxima cuídense esta es la escuela tenemos que poner el árbol esta semana bueno finalmente esto es lo que yo les quería enseñar este es mi terreno este terreno lo compré hace ya más de dos años y lo que hay aquí ahora esto se hizo nuevo son cuatro salones pequeñitos pero no está ni siquiera bien hecho porque no teníamos dinero para un arquitecto ni nada en este terreno cabe mucho aquí se puede hacer una escuela espectacular con la ayuda de todos ustedes lo vamos a hacer cuesta más o menos 200 mil dólares hacerlo bien hecho no hacer eso sí que estamos haciendo ok hay cuatro salones de clases que no existían antes ya están por lo menos eso está aquí miren los cimientos estos son materiales que se han ido comprando piedras y cosas que hacen falta para la construcción tierra pero como les digo la pandemia empezó se paró todo se acabó el dinero si tres millones de personas hay meses que entran a mi canal aquí de youtube tres millones de personas a ver vídeo yo espero que eso suba pero tú te imaginas que dando un dólar 200 mil personas de esos tres millones con un dólar que den hacemos esta escuela solamente tú te imaginas para llegar aquí que te pueden secuestrar o sea no tiene sentido no tiene sentido pero es el proyecto que me metí y no lo voy a dejar a la mitad yo tengo que terminarlo como se dice no maraguá tengo que terminarlo esta cerca había que hacerlo obligatorio primero que nadie para que nadie se metiera aquí a decir que esto era de ellos aunque tú lo compres se pueden meter y robarte un pedazo y después no pueden sacar las familias de acá entonces es importante tener cercado primero que nada cercado ok cercado quizá papá de a ver esa es la escuela igual que hay aquí ahora yo me voy a asegurar que sea una escuela de verdad buena y tirar todos al piso eso que están escuchando es la iglesia que está allí le ponen una emoción del corazón y bueno me caminé dos cuadras y los militares mejor no no puede ir más lejos él ya está aquí nada más y me trajeron de vuelta a ver jamás jamás jamás